La Municipalidad Distrital del Tambo realiza la distribución de productos de primera necesidad a 15 ollas comunes, para la preparación de platos que benefician aproximadamente a 750 personas de escasos recursos económicos que se encuentran en diversos puntos del distrito. Los productos consistentes en aceite, arroz, arveja partida, azúcar, conserva de pescados, hojuela de avena y lenteja, fueron entregados a los integrantes de cada comité para que puedan preparar sus alimentos. Estas ollas comunes surgieron en la pandemia para alimentar a vecinos que se quedaron sin trabajo. Estas iniciativas ciudadanas necesitan apoyo para continuar con su labor, por lo que la Municipalidad del Tambo realiza la entrega de los productos gracias a las gestiones que desarrolló el alcalde ante el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Nos encontramos en Saños Grande, en este comedor Las Mujeres Solidarias, que se han denominado así. Nosotros muy contentos que estén apoyando a los que menos tienen en estos comedores de olla común. En esta pandemia que ha golpeado a muchas personas, me dicen que acá hay como 20 beneficiarios, 20, 25 beneficiarios, seguramente va a ir incrementándose más en lo que pasa el tiempo. Y también la Municipalidad, para lo cual va a estar apoyando a la medida de las posibilidades, progresivamente. Entonces, hoy día hemos traído los productos de primera necesidad para que ellos puedan cocinar y brindar a todos los ciudadanos de esta zona. En sus primeros días se distribuyó a diversas ollas comunes que se encuentran en los anexos de Cochachico, Paccha, Ancalayo, Gualaoyo, Saños Grande, Saños Chaupi, Pueblo Joven de San Martín, Asentamiento Humano Juan Parra de Riego, Justicia, Paz y Vida, Brisas del Mantaro y Agua de las Vírgenes. ¡Gracias!